haciendo polvo, se hizo el gasto en el Senado de la República supuestamente para contribuir a esto de la ecología, sin embargo los diputados han regresado a sus camionetotas. El reporte también lo tiene Diego Rivero. Los diputados del Congreso de la Unión siguen malgastando el dinero del erario ahora en la renta de vehículos híbridos que ni siquiera utilizan. Al menos 20 de los 80 vehículos Toyota Prius 2016 que están en renta desde agosto del 2016 están empolvados y estacionados al aire libre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La renta mensual de cada vehículo es de 15.520 pesos por lo que la Cámara de Diputados ha pagado a la fecha 1.800 millones de pesos por unidades que tiene estacionadas. Al rentar la flotilla se informó que los vehículos serían para el uso de los 56 diputados presidentes de las comisiones ordinarias de la Cámara y que los 24 restantes se asignarían proporcionalmente a cada grupo parlamentario. El diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano asegura que desde que se dio la noticia de la renta los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron el beneficio y aseguró que el poder legislativo es el que hace negocio a la hora de la renta, sin importar si los vehículos se usan o no. Calificando de preocupante desfachatez y de cinismo. Mientras tanto, coordinadores parlamentarios se deslindaron del desperdicio y señalaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, cuyo titular es Mauricio Fará, como responsable de la medida. La renta de los 80 vehículos se dio mediante una licitación con el argumento de que había un déficit de 230 autos para los diputados. Con el contrato se benefició a la empresa Jetvan Car Rental S.A. de C.B. y seguiría en pie hasta agosto de 2018 con una inversión de 29.7 millones de pesos. Según el contrato, este se podría dar por terminado con antelación cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño y perjuicio a la Cámara de Diputados. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República...